En mayo del año 2021, vemos aquí en la plataforma de venta del grupo Plaza Bea camisetas de Tommy Phil Hillinger a una super oferta de 19.900 soles ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver en Valditex otros productos Dicen 99% de descuento, interesante, revisemos cuál es la super oferta del día de hoy Uy, con 99% de descuento me la van a dejar a 159 soles, pero su precio es 19.000 ¿Quién pagaría por una camiseta de 19.000? No lo sé Esto es Tommy Hilfiger, está directamente en el... Como este error, existen varios errores directamente de esta empresa Este es un acceso indebido, una modificación del sistema Lo pueden ver ustedes y comenzar a revisar ¿Qué otras gracias habrá en el sistema dentro de Zaga Falabella? Éxitos, hasta luego, les habla Perro Hacking